Hola, 1st grade. ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz. Estoy bien. Bueno, hoy es domingo, tuesday, wednesday, thursday, friday. No, 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 no. Hoy es tuesday, el 8 de septiembre, y es un día muy lleno. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, acuérdate que hasta aquí tiene que estar hecha el activity book. Estoy hablando de la tarea, la página 118, ¿sí? Finalizada. ¿Ok? Hoy vamos a trabajar con la página 103, con la cut-out page. Cut-out page. ¿A qué llamamos cut-out page? A las pages que se cortan, ¿sí? Y que vamos a estar trabajando can en su versión afirmativa, negativa, interrogative. ¿Is it clear? Mass of action verbs, ¿ok? Bueno, explico la tarea, ¿sí? De tarea me van a mandar, atención, las páginas, los trabajitos que hicimos de las cut-out pages. Los trabajitos, atención, de la página 83, ¿sí? 93 y la de hoy, ¿sí? Eso va a ser de tarea para enviar, ¿ok? Que son estos trabajitos, ¿sí? De la página 83, de la página 93, ¿sí? Y la 103, la de hoy, ¿está claro? De las cut-out pages. No quiero que me manden activity book porque el activity book no estoy llevando porque el activity es copiar palabras en esto. No hay nada de gramática que tengo que corregir, ¿se entienden? Entonces, lo que estoy llevando son las cut-out pages. Muy bien en ese emotional zoom, ¿cómo estuvieron? El emotional zoom de la clase pasada no era una clase como esta que patizamos, que practicamos la gramática. No, era un emotional zoom y teníamos 40 minutos para hacer actividades que tenían que ver con qué. Con tus emociones, ¿sí? Esta no era la clase, ¿por qué la clase? Por eso yo aclaré en la tarjetita que mandé, aclaré que la clase normal iba a estar en el classroom, como todos los días, ¿sí? Yo grabé la clase normal, ¿sí? Con el contenido, con lo que trabajamos ese día. Pero lo del emotional zoom era un zoom que yo quería hacer, ¿para qué? Para trabajar actividades que tengan que ver con nuestras emociones, ¿sí? Y fueron 40 minutos donde hicimos esas actividades que estuvieron muy lindas. Aparte de la clase, ¿se entiende? Y es 40 minutes, los hice con todos los cursos, obviamente, nadie se quedó afuera. ¿Y es? Ok, bueno, sacando los chicos que no pudieron venir porque en ese momento no se podían conectar, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok, bueno, muy bien, los vi muy divertidos, con mucha energía en esas actividades, era para eso, ¿sí? Para trabajar una forma diferente, tus emociones, ¿sí? Ok, la clase normal estuvo en el classroom, como ya lo podrían haber visto, ¿ok? Bueno, hoy vamos a trabajar con esta cutout page, que estamos en el libro, en el classbook, ¿sí? Y nos vamos acá, a la página 103, ¿sí? Ok, acordate que primero la teacher, ¿qué hace? Precalienta los temas, hace un warm-up, como hacemos un warm-up cuando hacemos ejercicio, que estiramos y esto, lo mismo hace en inglés, ¿sí? Lo mismo hace la teacher rule, ¿ok? Precalienta los temas para que vos entres en sintonía, ¿ok? Bueno, explico tareas, 119 y 120, última página del Activity Book, bye bye Activity Book, ¿sí? Las 119, que son de los Action Burbs, ¿sí? Vamos a repetirlo ya que estamos, play the guitar, climb, take photos, swim, draw, jump, ride a bike, walk, sing, fly a kite, skip, paint, play football, dance, play baseball, run. Unimos con cada una de las al lado y le ponemos el verbo que corresponda, ¿ok? Good, and then, sí, podemos trabajar aquí, vamos a poner lo que es un horse, tree, knight al lado del dibujito, podemos usar el Dictionary también, ¿sí? Dictionary online o un Dictionary que tengan en la casa, ¿sí? Ok, el que no tiene Dictionary usa el Dictionary online, ¿sí? Ok, sí le hace falta, ¿ok? Bueno, so let's go to our activity, yes, ok, let's go, let's go, let's go. Pum, 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 pay attention. So, do it with me. Walk, ok, walk. Run, well done, ok. Pum, pum, jump, well done. Skip the rope, yes. Climb, yes. Pum, 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 swim. Swim, well done, look. Goal. Play football, yes. Play baseball, yes. Le hago así la muestra. Ride a bike. Fly a kite. Wake me up before you go, go. Ok. Sing, well now, well done, ok. Dance de hula hula, ok. 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 Draw, yes, ok. Draw, yes, ok. Ok. Write, well done. Play the guitar. La teacher no sabe play the guitar, ok. Me gustaría. Take photos, ok. Well done, well done, ok. Hacelo en casa también, porque si no estás muy quietito ahí. Yes, good. So, let's go now. Yes, ok. Let's go now. Vos la técnica ya la sabés, ok. The first thing, voy a borrar esto, eh. Ok. Siempre está todo lo que hacemos en la foto pizarra. Yes. Ok. Ayuda memoria. Walk. Run. Lo que dijimos recién. Wait a minute. Wait, wait, wait. Ok, vos lo tenés en el libro, esto no te preocupes. Ok, yo lo pongo así para que te quede toda la imagen. Run, no, walk, this is walk. Yes. Walk, repeat, run, jump, skip the rope, play, baseball. Dance, I like dancing. Take photos, take photos. Play the guitar, play the guitar. Draw, draw, this is paint, paint, fly a kite. Son todos los verbos que sabemos. Sing, swim, climb, ride a bike. Ride, ride a bike. Draw. Ok. Good, good, good. And if I don't play football. Okay, are you magic for the repetition? Ok. There we are. Walk. Run. Jump. Skip. Climb. Skip. Swim. Swim. Play football. Play volleyball. Play baseball. Play rugby. Ride the bike. Fly a kite. Sing the song. Dance. Draw. Paint. Play the guitar. Take photos. Si tienes un instrumento, sacalo para usarlo en la clase de inglés. Parananananananana. Yes? Ok, we're done. So, the next thing, estos que están abajo son para hacer un juego. No lo vamos a usar, yes? Ok? Porque era para hacerlo acá en clase. Vamos a poner a cada una. Tick, cross, question mark. 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 Tick. Ok? Yes? Entonces, todas las que tengan tick van a hacer una oración con can. Yes? Ok? Are you ready? So, he, afirmativa. He can walk. Renunciame bien el verbo walk. Walk. No walk. Never walk. Esa L no suena. He can walk. Cruz negativa. He can't. Ese can't de al fondo, eh? He can't run. Question mark. Can he or she, obviously? Can she? Esta es una she. Can she jump? Yes? She can. Me encanta el can. Es re fácil, eh? No. She can't. Ok? Dale. Are you ready? Vamos. Comienzo por acá. He can't skip. He can't climb. Can't he swim? Yes, he can. No, he can't. Come on. She can't play football. She can't play baseball. Can she ride the bike? Yes, she can't. Can't he, ok? So, he can't play a kite. He can't sing. Can't he dance? Yes, he can. He can't draw. O, creo que es un G, eh? She can't sing. O, he can't sing. Can she play the guitar? Yes, she can. She can take photos, ok? Bueno, so, this is the warm-up. Te calentamos. Ahora te quedas hacer lo mismo a vos. Por eso yo me corro siempre. Para que vos pongas en tu tablet, dispositivo, el bus app. Que pongas play. Que pongas pausa, pause. Perdón, pause. Y que hagas afirmative, negative, interrogative. Answer the question, ¿está? Good. So, pay attention now. Good. So, let's go. Ahora sí vamos a recalcar our pages. What do you need? Scissors. Necesitamos scissors, un marcador, birome, lo que tengas. Vamos a cortar de esta parte. Yes, ok. Pa, 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 pam. Bordes. Bye, bye. Vamos a cortar de tres en tres, ¿está? Las que vos quieras. Three. Saco acá, ¿eh? Three. Three. No hagas macana porque estamos haciendo de tres en tres, ¿eh? Ok. Te quedan. Three. 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 Y esta nos va a quedar de one, two, three, four. ¿Ok? Comienzo. Tick. Cross. Question. Tick. Voy a poner el nombre del verbo, ¿ok? Atención. Ready? Ok. Voy a ir haciendo en casa la par mía, ¿eh? Skip. Play. Baseball. Y así vas a hacer con todas. Dance. Dance. Take photos. Ok. Hoja en blanco. Lo primero que tengo que hacer. Put the date. What day is it? Tuesday. The eighth of September. Right. ¿Con qué página estoy trabajando? Con la página 103 del classbook, cutout page. ¿Y qué estoy practicando? El can. En su versión. Affirmative, negative, interrogative. ¿Ok? ¿Is it clear? Entonces me queda la información necesaria. Yes. Tenemos que poner todo en orden. Page 103 from the classbook. ¿Qué día trabajamos eso? El Tuesday. Eight of the eighth of September. ¿Qué trabajamos? Can. Affirmative, negative, and interrogative. Y ahora sí. Now yes. Ok. So we have draw. Draw. Paint. Play the guitar. Play the guitar. Hace la letra chiquitita porque a veces la letra hace... Affirmative, negative, interrogative. ¿Ok? Entonces blue. ¿Ok? Solamente en la parte de arriba para que se pueda levantar el paper. Ya sabes, esta es la última. Catao Pay. Ya hicimos un montón. Hicimos de las... Todas las unidades. Ah, no te olvides de... No te olvides de ponerle unit 9. Porque estamos practicando contenidos en la unidad 9. Vamos a la otra. Yes. Ok. Affirmative tick, cross, question mark. Ride a bike. Ride a bike. Fly a kite. Sing. Ok. Good, good, good. Glue. Dejo espacio. Sí, siempre dejo espacio porque a veces ya te entra. Ok. Vamos a las otras dos. The two. Tick, cross, question mark. Walk. Run. Jump. Ok. Ok. Dejo espacio. Ok. Tick. Cross, question mark. Climb. Swim. Play. Futebol. Futebol. Ok. Por eso yo hago a la par. Para que vos vayas haciendo conmigo, eh. Ok. Por ahí no quieres hacer con el video y después haces cualquier cosa. Yes. No, 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 no. With the video. A la par. ¿Sí? Ok. Good, good, good. Dejo espacio. Bien. Ahora sí, mirá. Atención. Pay attention. Information. Página 103. 103. Fecha. Unit 9. ¿Qué practicamos? ¿Sí? Y todos los papers pegaditos. Mirá. Se pueden levantar. Mirá. Look, look, look. Y el que quedó de cuatro. Y ahora sí, la frase. ¿Ok? Suma atención. Me fijo dónde pongo. Me fijo si es he o she primero, eh. Yo veo que este es he. He can draw. He can't. Respeto donde van los apóstrofes, las mayúsculas. Can't he play the guitar? Y respondo. Hago una que yes, otra que no. Yes, he can't. Yes. Ponerles algunas sí, otras no. Sí, no. Ok. He can't draw. Yes. He can't paint. Yes. Can he play the guitar? Cierro signo. Yes, he can. Y así lo mismo aquí. He can't climb. He can't swim. Can she play football? She, perdón. Era una she. She can't climb. He can't swim. Can she play football? Yes, she can. O ponele no, she can't. Ok. Ok. Y así con todas las otras. Ok. Good. Well, so that is all. Yes. Ok. Entonces me tienes que mandar tres páginas. ¿Sí? De las cut-out pages. Ok. El trabajito que hicimos de la página, cut-out page, 83, 93 y esta, la última. Ok. Para la clase que viene. Y no te olvides de hacer el activity book. Muah, 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 muah. Bye, bye, first grade. See you next class. Have a nice day.